Bueno, hoy día hablaremos de Enrique Sirianni Suito. Nació en Lima el 30 de diciembre de 1936. Es un arquitecto peruano que realizará parte de su actividad profesional en Francia, donde se otorga la nacionalidad francesa en 1976. Es defensor de la arquitectura moderna. R. Sirianni es sin duda uno de los arquitectos más talentosos de su generación. Su entusiasmo y su fe inquebrantable en el espacio moderno ha marcado generación de estudiantes. Carrera profesional. Sianni estudió arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería entre los años 1955 y 1960. Adicionalmente surgió estudios de planeamiento del Instituto de Planeamiento de Lima. En 1956 ingresó a trabajar en el Ministerio de Fomento y Obras Públicas. Tras haber egresado en 1960 de la UNI, fue transferido en 1961 al Instituto Nacional de Vivienda. En 1962 Sianni entró con un profesor auxiliar de diseño en el taller de arquitectos Adolfo Córdoba de la Universidad Nacional de Ingeniería, donde ejerció la docencia hasta su alejamiento del Perú. Residencia en Francia. En 1964 dejó una floreciente carrera en el Perú para establecer en París y empezar de nuevo. En Francia trabaja en la oficina de arquitectos de Andrés Gómez. En 1968 renunció a Gómez y se asoció a Michel Carajorú. Se desempeñó como docente y teorizador en 1969. Fue invitado por el arquitecto Gómez a ingresar a la planta de profesores de la Unidad Pedagógica 7. Ocho años después ingresó a la Unidad Pedagógica 8, donde ha fundado un grupo 1 en 1982, abrió su propia oficina. En el año 2009 regresó a Lima dirigiéndose el primer taller de diseño avanzado para posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Procedermente completó su segundo TDA sobre el edificio público como origen de la ciudad. Bajo su perspectiva y experiencia, el arquitecto Siriani da una conferencia magistral para el cierre del Congreso Nacional de Estudiantes de Arquitectura de Perú en agosto de 2010. Premios del Arquitecto El primer gran premio es el Premio Nacional de Arquitectura de Francia en 1983, la Palma de Oro de la Habitación de Francia en 1988. El Arno Brunner de la Academia Americana de Artes y Letras en 1997. El Hexágono de Oro de la Novena Bienal en Arquitecturas de Perú en 2000. Doctor Honorius, Causa de la Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería, Perú en 2009. Dos nominaciones a la Fundación Mies van der Rohe. Obras en Perú Casa Rastelli en Pueblo Libre, Lima 1962 Casas Tipo Equipamiento en la Ciudad Satellite de Ventanilla, Lima 1963 630 departamentos en la Unidad Vecinal Madrute, Lima 1962 Casas Tipo Equipilla, Lima 1964 300 departamentos en la Unidad Residencial San Felipe, Lima 1964 600 departamentos en la Unidad Vecinal Milones, Lima 1964 Mercado de Lince Lima, Desarrollo de Proyectos y Supervisión de Obras por el Arquitecto Oswaldo Núñez 1966 Casa de Playa Escondida al Sur de Lima, Perú 1999 En Francia Sus obras son 300 departamentos en Marne 1980 130 departamentos en Sainte-Denis en 1982 Cocina del Hospital San Antonio, París 1981 a 1985 Centro de la Infancia en Mame 1986 a 1988 El Museo Arqueológico de Arlés en 1983 a 1995 Museo de la Gran Guerra, Veroné 1987 a 1992 Anexo del Ministerio de Finanzas, París 1993 108 unidades de Resistencia en París, 1994 90 unidades de Resistencia en Columbus, 1995 Centro de Conferencias, 2001 Palacio de Justicia, 2005 En Holanda tenemos 8 departamentos La Haya en 1995 Y el Stanford College en 2000 Bueno, una de las obras más importantes que tiene en Perú El Arquitecto es la Casa Santillán Ubicado en la Playa de la Escondida Nos presenta esta casa en la costa central peruana En la que claramente se percibe la sencillez y la mezcla con la que lo percibió Los pilotes liberados, la cinta continua, los colores primarios, los envolventes transparentes y el zócalo como apoyo y marco terrestre del objeto electrónico Son algunos de los principios utilizados en este proyecto La Casa Santillán Tratamos de concentrar nuestros esfuerzos en dos direcciones Y en dos direcciones Ambas tienen que ver con el espacio Una con la apertura de los espacios cerrados y otra con el cerramiento de los espacios abiertos Estas condiciones opuestas se reúnen a partir del equivalimiento de los planos radicales y horizontales que aparecen como ligados entre sí Lo que llamamos el movimiento continuo de la materia Este espacio central ascendente juega el papel de anclinaje visual Para lo cual hemos cubierto el volumen de las escaleras de cerámica y bloques de vidrio Produciendo una referencia visual que es al mismo tiempo la imagen de la perfección del producto industrial Así como la obra pictónica, la referencia a la constante de evitar un entorno, una imagen poética y general De fresco, sombra, brisa y playa La presencia de la palmera nos mantiene en el diálogo necesario entre lo artificial y la naturaleza Bueno, la residencia San Felipe, otra obra hecha en Perú Se la caracteriza por obedecer a un diseño geométricamente determinado Cuya rigidez le otorga una gran vapididad y una evidente autonomía En las cuatro esquinas de un cuadrado de 75 por 75 metros Están ubicadas las cuatro torres de 14 pisos Que dejan un espacio de luz cuya parte central resulta una brazuela de unos 25 por 50 metros denominada Ágora Cuyos lados peñones alojan locales comerciales en dos niveles Bueno, la idea era tener cuatro torres en la primera etapa Y al final del terreno, otras cuatro Y entre ambas partes, una gran amazón lineal Para el sistema de cuatro torres, era una entrada a una ciudad Ahí están las tiendas, el lugar de reunión, el Ágora Hay alturas dobles y triples por todas partes Y calles aéreas, porque era una puerta Museo Departamental de Arnés Es un edificio contemporáneo Construido por Arquiciani sobre los restos del circo romano El recorrido del museo ofrece una perfección global Diática con la ayuda de magníficas maquetas En la historia de la ciudad de Roma, donde lo prestigioso y lo ordinario Se encodean objetos de la vida cotidiana, elementos acritónicos y mosaicos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video